Aprende inglés paso a paso. Lección 4. Nivel intermedio. Paso 1. Taller, fatter, older. Énfasis en la primera sílaba. Dan, dan, que, comparativo. Quiet, simple, quieter, simpler. Gramática 1. Comparativos con adjetivos cortos. Más pequeño, smaller. Más grande, bigger. Más barato, cheaper. Más gordo, fatter. Más ordenado, tidier. Más contento, happier. Mejor, better. Peor, worse. Ejercicios a traducir. John es más alto que Fred. John is taller than Fred. Taller, estoy más gordo que mi hermano. I'm taller than my brother. Fatter, se añade una T. Es mayor que su mujer. He's older than his wife. Mi coche es más rápido que el tuyo. My car is faster than yours. The yours sería incorrecto. España es más barata que Japón. Spain is cheaper than Japan. Cheaper, faster. No digas more cheap o more fast. Esta camiseta es mejor que esa. This t-shirt is better than that one. Mi coche es peor que el de él. My car is worse than his. Él es más ordenado que su hermano. He's tidier than his brother is. Tidier. Mi postre es más sabroso que el tuyo. My dessert is tastier than yours. Sandra está más contenta que Jorge. Sandra is happier than Jorge. Paul está más enfadado que yo. Paul is angered than I am. Angry, angrier. Siempre tienes más suerte que yo. You're always luckier than I am. Tu casa es más tranquila que la mía. Your house is quieter than mine. Esto es más simple de lo que pensaba. This is simpler than I thought. Paso 2. Every now and again or now and again. De vez en cuando. Angry, enfadado. Hungry, hambriento. To get angry. Enfadarse. To get tired. Cansarse. To get bored. Aburrirse. To get lost. Perderse. Expresión de la semana. Every now and again. De vez en cuando. Ejercicios. A traducir. Veo a mi tío de vez en cuando. I see my uncle every now and again. A ella le duele la cabeza. De vez en cuando. She has headaches. Every now and again. Headache. Comemos comida india de vez en cuando. We have Indian food every now and again. No quiero verte de vez en cuando. Quiero verte todos los días. I don't want to see you every now and again. I want to see you every day. Voy al cine de vez en cuando. I go to the cinema every now and again. Every. Ella necesita llorar de vez en cuando. She needs to cry every now and again. De vez en cuando él se enfada mucho. Every now and again he gets really angry. Really. Muy. Mucho. A ella le gusta ir a conciertos de vez en cuando. She likes to go to concerts every now and again. Me gusta ir a la playa de vez en cuando. I like going to the beach every now and again. Paso tres. I'm hungry. Tengo hambre. I'm cold. Tengo frío. I'm scared. Tengo miedo. To look hungry. Parecer hambriento. Hungry. Baja la mandíbula al pronunciarlo. Pronunciación. Incorrecto. Hungry. Correcto. Hungry. Ejercicios. A traducir. Tengo mucho hambre. I'm really hungry. ¿Tienes hambre? Are you hungry? John parece hambriento. Vámonos. John looks hungry. Let's go. De vez en cuando. Every now and again. Pareces hambriento. Vámonos. You look hungry. Let's go. Parece que tiene hambre. Vámonos. He looks like he's hungry. Let's go. Paul está más enfadado que yo. Paul is hangrier than I am. A mi hermana siempre le entra hambre a mediodía. My sister always gets hungry at midday. Me está entrando hambre. I'm getting hungry. I'm getting más adjetivo. I'm getting married. Me voy a casar. I'm getting tired. Me estoy cansando. Me entra hambre sobre las once. I get hungry around eleven. A él le entra hambre sobre las once y media. He gets hungry around eleven thirty. Around. Alrededor. A ellos les entra hambre sobre las seis. They usually get hungry around six. Paso cuatro. I'm going to put on my t-shirt. To put my t-shirt on. Me voy a poner la camiseta. Smart. Elegante. Listo. Inteligente. Put it on. Put them on. Frizzle verbs. To put on. Ponerse ropa. Ejercicios. A traducir. ¿Me puedes pasar mis zapatillas? Me las voy a poner. Can you pass me my slippers? I'm going to put them on. Creo que me pondré las gafas. I think I'll put on my glasses. Venga, ponte los zapatos. Póntelos rápido. Come on. Put your shoes on. Put them on quickly. Put on them. Es incorrecto. El pronombre siempre entre put y on. Ponte tu chaqueta elegante. Put your smart jacket on. Date prisa y ponte la ropa. Hurry up and put your clothes on. Él tiene suerte. He's lucky. Me puse los zapatos nuevos para la fiesta. I put on my new shoes for the party. Se pusieron las sandalias y se fueron a la playa. They put their sandals on and went to the beach. To put. No cambia en pasado. Ponte algo que abrigue. Hace mucho frío afuera. Put something warm on. It's very cold outside. Me tuve que poner una corbata para la reunión. I had to put on a tie for the meeting. Póntelas, te quedan bien. Put them on. They look good for you. To look good on someone. Quedarle bien a alguien. Paso 5. Abroad. En el extranjero. Parents. Uncle. Tío. Uncle. Tobillo. Vocabulario. Relaciones familiares. Primo. Cousin. Tío. Uncle. Tía. Auntie. Abuela. Grandmother. Abuelo. Grandfather. Abuelos. Grandparents. Esposa. Wife. Marido. Husband. Ejercicios. A traducir. Mi primo vive en Massachusetts. My cousin lives in Massachusetts. ¿Recuerdas el jersey que me regaló mi abuela? Do you remember the jersey my grandmother gave me? Remind. Recordar. Remind me that. Recuérdame eso. No es sinónimo de remember. A mis abuelos les encanta jugar a las cartas. My grandparents love playing cards. Grandparents. Abuelos. ¿Fuiste con tu tía al teatro ayer por la noche? Did you go to the theater with your auntie last night? Auntie. Aunt. Tía. Mi tío vive en el extranjero. My uncle lives abroad. Cheaper. Más barato. ¿Trabaja tu esposa en el extranjero? Does your wife work abroad? Su marido trabaja en una multinacional. Her husband works for a multinational company. A mi tío le encanta navegar. My uncle loves sailing. Mi abuelo fuma en pipa. My grandfather smokes a pipe. ¿Por qué se ha puesto tu primo una corbata? Why has your cousin put on a tie? Cousin. ¿Dónde trabaja tu tía? Where does your auntie work? Paso 6. More narrow. Narrow. Más estrecho. More gentle. Gender. Más amable. To be boring. Ser aburrido. To be bored. Estar aburrido. Comfortable. Cómodo. Gramática 2. Comparativos con adjetivos largos. Ejercicios. A traducir. Ella es más creativa que su hermano menor. She's more creative than her younger brother. Creative. Este sillón es más cómodo que mi sofá. This armchair is more comfortable than my sofa. Sofa. Joan es más seria que su hermana. Joan is more serious than her sister. Están más relajados sobre la situación ahora. They're more relaxed about the situation now. Este libro es más emocionante que la última novela que leí. This book is more exciting than the last novel I read. Póntelas. Te quedan bien. Put them on. They look good on you. Estoy aún más cansado hoy de lo que estaba ayer. I'm even more tired today than I was yesterday. Ella es aún más inteligente que Bob. She's even more intelligent than Bob. She's even more intelligent than Bob is. Este trabajo es aún más exigente que el último. This job is even more demanding than the last one was. Este examen es aún más difícil que el último. This examen is even more difficult than the last one. Esta aldea es aún más bonita que la última que vimos. This village is even more beautiful than the last one we saw. Esta reunión es aún más aburrida que la última. This meeting is even more boring than the last one. Mini test. Di la incorrecta. A. I put on a tie every now and again. B. I put on a tie every again and now. C. I put a tie on now and again. La respuesta incorrecta es la B. I put on a tie every again and now. Paso 7. Made it. Sent it. To make the vet. To make a promise. To make a food. He speaks slowly. Habla despacio. Verbos irregulares. To speak. To make. To send. Hablar. Speak. Spoke. Spoken. Hacer. Make. Made. Made. Enviar. Send. Sent. Sent. Ejercicios. A traducir. Hablo todos los días. I speak every day. Hablé ayer. I spoke yesterday. Hablas todos los días. You speak every day. Hablaste ayer. You spoke yesterday. Hablan todos los días. They speak every day. Han hablado últimamente. They've spoken recently. Él lo hace todos los días. He makes it every day. Lo hizo ayer. He made it yesterday. Lo hacemos todos los días. We make it every day. Lo hemos hecho últimamente. We've made it recently. Lo haces todos los días. You make it every day. Lo hiciste ayer. You made it yesterday. Recently o lately. Últimamente. Todos los días ella lo envía. Every day she sends it. Ayer lo envió. Yesterday she sent it. Todos los días lo mando. Every day sent it. Ayer lo mandé. Yesterday sent it. Él lo manda cada día. He sent it every day. Lo ha mandado últimamente. He's sent it recently. Ante ayer. The day before yesterday. Ante ayer hablé en inglés. The day before yesterday I spoke in English. Ante ayer hiciste la cama. The day before yesterday you made a bed. Ante ayer le envió la carta. The day before yesterday he sent the letter. Ante ayer hicimos paella. The day before yesterday we made paella. Paella. Ante ayer me hablaste. The day before yesterday you spoke to me. Ante ayer te lo mandé. The day before yesterday I sent it to you. Ante ayer les hablamos. The day before yesterday we spoke to them. Ante ayer hicieron café. The day before yesterday they make coffee. Ante ayer envié la factura. The day before yesterday I sent the bill. Ante ayer hiciste una tarta The day before yesterday you made a cake Ante ayer hicimos cócteles The day before yesterday we made cocktails Ante ayer hablaste alto The day before yesterday you spoke loudly Ante ayer él habló bajo The day before yesterday he spoke quietly Ante ayer hice una promesa The day before yesterday I made a promise Paso 8 If it hadn't been for your help Si no hubiera sido por tu ayuda Si no hubiera sido por tu ayuda Month, Monday To sell, vender, sales, ventas Comprensión auditiva Ejercicios Escucha y responde What is the person speaking thinking the other person for? What has the other person done for the sales team? Continúa la frase I don't know what I've done Continúa la frase If you ever need anything According to the speaker What is he really good at? First of all I'd like to thank you for everything you've done for me these last few months And for all the advice you've given to our sales department En primer lugar quisiera agradecerte todo lo que has hecho por mí estos últimos meses Y por todos los consejos que has dado a nuestro departamento de ventas To thank someone for something Agradecer algo a alguien Everything Todo lo que No digas all that Sería incorrecto I don't know what I've done if it hadn't been for your help No sé lo que habría hecho si no hubiera sido por tu ayuda I really appreciate it Te lo agradezco de verdad If you ever need anything Be sure to let me know Nobody's better at returning a favor than me Si alguna vez necesitas algo No dudes en hacérmelo saber Nadie es mejor que yo devolviendo un favor Ever Alguna vez Solo significa nunca si lo precede un auxiliar en negativo To let me know Hacerme saber Avisarme What is the person speaking thanking the other person for He's thanking him for everything that he's done these last few months What has the other person done for the sales team He's giving them advice Continua la frase I don't know what I would've done if it hadn't been for your help Continua la frase If you ever need anything Be sure to let me know According to the speaker What is he really good at Returning a favor Paso nueve Nine Nueve To be on cloud nine Estar en el séptimo cielo The whole nine yards Lo más posible Todo Números Nineteen y Ninety Ejercicios Di los números Nineteen 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 Thousand And Nineteen Nineteen Thousand And Nineteen 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 Three hundred and nineteen Four hundred and nineteen Five hundred and ninety Six hundred and nineteen Eight thousand two hundred and nineteen Twenty nine thousand nine hundred and ninety Nineteen One hundred and nineteen 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 590, 619, 8,219, 29,990. Escribe los siguientes números en los comentarios. 8,219, 319, 9,090, 90, 619, 90,019, 19,019, 19,019, 19,090. 29,990, 29,919, to speak. En pasado se dice spoke, spoken. Paso 10. Every now and again, from time to time, every now and then, de vez en cuando. Hungry. Me lo pondré luego, I'll put it on later. El repaso. Estoy más gordo que mi hermano, I'm father than my brother. Sandra está más contenta que Jorge. Sandra is happier than Jorge. Le duele la cabeza de vez en cuando. She has headaches every now and again, now and again, de vez en cuando. A ella le gusta ir a conciertos de vez en cuando. She likes to go to concerts every now and again. John parece hambriento, vámonos. John looks hungry, let's go. A ellos les suele entrar hambre sobre las seis. They usually get hungry around six. Creo que me pondré mis gafas. I think I'll put all my glasses. Ponte las, te quedan bien. Put them on. They look good on you. Put on them. Es incorrecto, el pronombre siempre en medio. ¿Recuerdas el jersey que me regaló mi abuela? Do you remember the jersey my grandmother gave me? Grandparents. Abuelos. Su marido trabaja en una multinacional. Her husband works for a multinational company. Tracy es más exigente que Roger. Tracy is more demanding than Roger. Miento mejor que tú. I'm better at lying than you. Ayer lo mandé. Yesterday I sent it. Sent it. Anteayer hablaste alto. The day before yesterday you spoke loudly. Nine thousand and ninety. Thousand. Eight thousand two hundred and nineteen. Dedica veinte minutos al día a tu inglés, ya sea leyendo, hablando y o escuchando. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en Facebook y redes sociales para poder estar al día con nuevas lecciones y vídeos. Hasta el próximo vídeo. La visión de 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 la visión. Gracias.